Si, si, va, va, va Se asoma otra vez de nuevo, COVID persona la molestia Ver tanta controversia en la escena nacional Porque mira tan lejos hay un infierno local Ver tanta división por ambición, disfrazando su verdadera pasión Radio y televisión, incluso tienen ya su guión Difundir esa posición de ser los únicos que lo hacen de corazón De conciencia y razón Y toda esa cagada que dicen que son Con su lema de no ser uno más del montón Ahora se miran el montón, los mueve la codicia Cae poco a poco y es su farsa Hacen con su actitud que le ha desnudo Su gran virtud, el engañar a la gente de mentiras Ahora vives con qué cara, puedes hablar de mis calles Con qué cara, subes a un escenario Con qué cara, criticarás lo que hago No te molestes, incluso te ven ofrecer un trago Y decirte salud, que te vaya bien en tu camino Y que gane el mejor Que ganes tú a base de mentiras Y pierda yo a base de sinceras palabrillas No te vengo a engañar, vengo a decir salud Que te vaya bien con tu fama barata No te vengo a engañar, vengo a decir salud Que te vaya bien con tu fama barata Extraño esos días cuando era más versátil Y con las mujeres me portaba más sutil Tenía más amigos con quien convivir No importara que me hallara en medio de pensamientos y conceptos Aún así, dialogábamos, ahora hablan de rap Con gente que hace rap Al decir verdad, sin rodeos, con crueldad Escucho todo menos sinceridad y honestidad Sé tu forma de hacer rap No me vas a engañar, adaptando al ritmo Tus mejores párrafos de tus mejores libros Aún así, no transmiten algo mágico Que ese sentimiento se escucha hueco Tirando a la basura, años de trayectoria Amigos de una vida, resurgiendo con una nueva historia La gente así no me rodea, lo veo lógico Hablando de México Aquí rigen modas y vivir con dogmas Reprimiendo lo que sientes No dan un paso en falso si no lo hacen antes Pero ellos los consideran Mejor dicho, se consideran de la élite Gente como nosotros nos consideran inexistentes No tienen nombre esa burguesía prepotente No te vengo a engañar Vengo a decir salud, que te vaya bien con tu fama barata No te vengo a engañar Vengo a decir salud, que te vaya bien con tu fama barata Hablar de ese tema en un principio medio hueva Por buscar un buen track, un ritmo con una buena velocidad Y la forma de conjugar mi voz y el mentado sentimiento Más cuando sé que gente se la pasa al acecho De algo nuevo, rap mexicano Por supuesto, como mi hijo me el bocho Él sabe que no engaño Por lo menos hoy no lo he defraudado Pero me siento amable por no gritar nombres No dar dolores, son mejores Esas miradas con sonrisas O me dicen, ¿cómo estás? O mejor en la privacidad de la noche Me escucharás y dirás, no, para, habla más Yo sé que en la oscuridad de tu cuarto La verdad lastima, la verdad me da lastima Pues yo veo todo claro En mi rap y en todo lo que hago Te voy a ofrecer un trago Y decirte salud, que te vaya bien en tu camino Y que gane el mejor, que ganes tú A base de mentiras, si pierda yo A base de sinceras palabrillas Si, ya ganaste A base de engañar a inocentes A base de engañar a inocentes No te vengo a engañar Vengo a decir salud Que te vaya bien Con tu fama barata No te vengo a engañar Vengo a decir salud Que te vaya bien Con tu fama barata Pues bien Esta es mi forma de pensar Tú que eres ajeno a este tipo de problemas Forma tu criterio A lo que escuchas A lo que observas Y toma tu decisión Bien